Muy buenas, estamos trabajando, tenemos este domingo trabajo en las soluciones, midiendo niveles de acelto, mirando los puntos calientes que tenemos en los diferentes circuitos. Todo esto es mejora de toda la parte de la red eléctrica y para poder tener un fin de año en las fiestas con la calidad de servicios que todos necesitamos y que todos estamos pidiendo acá en la costa y más en nuestro departamento. Los mantenimientos programados que tenemos y cualquier otro mantenimiento que tengamos adicional se estará comunicando en una semana de anterioridad con los diferentes medios que tenemos. Entonces invitamos a todos nuestros clientes a tener un poco de paciencia, todo es en pro de la mejora y esta mejora la hemos visto reflejada nosotros, la hemos visto toda esta época de lluvia que llevamos y hemos visto cómo ha ido cambiando la calidad del servicio. Entonces les pedimos un poco de comprensión a nuestros clientes y que nos den estos mantenimientos para poder asegurar una calidad del servicio. Eso es la idea de Machiana. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la red eléctrica en estos días de fuerte lluvia? Muy bien, lo hemos visto. Es más, tracosamente he visto todo el conveniente que lo compartimos por las redes donde dicen que Electricaribe está firme después de toda esta lluvia y todo. Esto nos complace gratamente en la empresa. Ahí está un termómetro para medir cómo es la calidad del servicio. Hemos tenido torrenciales aguaceros en la ciudad y no hemos tenido afectaciones mayores a las puntuales que venimos teniendo casi siempre en nuestra.